Mucha atención a este informe especial en la carretera CA5 a la altura de Santa Cruz de Yojoa. Está tomada la carretera. Si usted nos escucha a través de la radio HCH, por favor tome sus precauciones. Pablo Chavarría, con usted. Gracias compañeros en Estudios Auditorio de Hable Como Habla, Televisión Digital, completamente en vivo. A esta hora del día me encuentro en la carretera CA5 a la altura de la comunidad de Montesillos, donde la población de estas comunidades se ha tomado la calle. Vean ustedes, aquí han puesto piedras, han puesto árboles, pedazos de madera, cosas de metal. No hay pasada en estos momentos en la carretera CA5 a la altura de la comunidad de Montesillos. La gente pues está exigiendo alimento, está exigiendo que se les traiga ayuda. Miren, aquí veo una, una, ella especial. Dos, dos niñas especiales. Son dos, ella y la otra. Usted, usted está en la huelga aquí exigiendo. No han comido nada, mis niñas tienen más de una semana que no prueban nada. La tiernita, pura agua con azúcar, la tengo. Y por eso usted está aquí con lágrimas, le pide a las autoridades. Sí, que me ayude, porque mis niñas no pueden estar sufriendo. Yo aguanto, pero mis niñas no. ¿Cuántos días tiene sin comer la bebé? Cinco días. Poco me voy a azucarar hasta mis niñas, las dos, la tiernita y ella. Ve, ve, ve a las lágrimas de esta madre llorando porque no tienen que comer. No, no tienen que comer mis niñas, nada. Nada, me han ayudado, nada. Ellas son especiales, ya no miran. Háganle el llamado, aprovechen, mire, estamos en vivo. Yo quiero que me ayuden con mis niñas, con leche y pañales y comida, porque ellos no han comido nada. Usted también, caballero, ¿usted quiere decir algo? Bien, lo que le queremos decir al señor alcalde de Santa Cruz de Yojoa, el señor Marlon Pineda, que por favor se ponga la mano en la conciencia, como un buen ciudadano que es, porque nosotros estamos aquí por una causa de hambre. Aquí toda la comunidad de Montesillo, esta comunidad, todos somos pobres. Aquí yo me dedico al transporte, desde que se comenzó este paro, hemos cumplido a carta cabal con la ordenanza. ¿Han estado en cuarentena ustedes? En cuarentena. ¿No hay ningún caso de COVID? Gracias a Dios, gracias a Dios, nos hemos mantenido. Y gracias a Dios, pues le hacemos un llamado al señor Marlon Pineda, para que se haga presente con alimentos aquí, a Montesillo. Porque nosotros no tenemos comida, no tenemos alimentos, no hay pañales para estos niños, no hay comida. Entonces nosotros eso es lo que necesitamos. Estamos en una huelga de hambre. ¿Cuál es su nombre? Omar Ávila Ortiz. Bueno, aquí está la gente, mire, ellas son gemelitas. No, no, ella es mayor que ella. ¿Usted es padre de ellas? Sí, soy padre de ellas. ¿Qué tiene la niña? Ella es la niña, son cieguitas las dos. ¿Son hermanas las dos? Sí, son hermanitas. ¿Las dos nacieron cieguitas? Las dos nacieron cieguitas. ¿Y ustedes no tienen nada que comer? No, no tenemos nada. Sí, leche ni pañales. ¿Y usted qué exige, madre? No, pues sí, yo lo que le exijo al señor alcalde es que se toque sus manos en su corazón, porque nosotros somos mujeres pobres, emprendedoras del trabajo. Nosotros estamos obedeciendo al gobierno porque nuestro gobierno está mandando la comida y a nosotros no nos ha llegado ni una bolsita de café al hogar. Y nosotros estamos cumpliendo con el gobierno porque él mismo dice por HCH, por todos los canales, que nosotros estemos encerrados porque hay enfermedad, es cruel. Pero el hambre lo ha obligado a salir y cerrar la CA5. No va a haber paso ahorita para nadie. No va a haber paso ahorita. No va a haber paso. Se levantó ahora al señor alcalde para que resuelva el problema y si no, no nos movemos de aquí. Si no nos movemos de aquí. Bueno, usted caballero, ¿quiere decir algo? Sí, muy buenas tardes a todos. Hable más fuerte para que. Sí, muy buenas tardes. El motivo de estar aquí es para hacerles saber de que esta es una comunidad pobre. Pues aquí no hay nadie que dependa de sí mismo, sino que todos dependen de los pequeños agriculturas que hacen. Y luego pues se ha llegado este momento donde mucha gente no tiene comida. Y necesitamos que por favor, así como hay todas las otras aldeas, se les ha repartido sus alimentos, hay también nosotros como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y que hemos cumplido con la cuarentena. También necesitamos que por favor nos hagan llegar algo a nosotros también. Bueno, muchas gracias. Miren, aquí está toda la comunidad, la gente quejándose. ¿Usted también tiene hambre? Sí, hombre. Estamos en la cuarentena también, estamos aquí sin comer. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí ustedes en la huelga? Bueno, hasta que el alcalde venga y resuelva este problema. Hasta que el alcalde lo resuelva. Hasta entonces vamos a estar aquí, hasta que venga el hotel Invento, vamos a estar aquí. Bueno, mire, ya en estos momentos aquí está la policía. Vamos rápidamente, Karen Sierra. Ya ha llegado la policía de lo que es la policía de carreteras. Aquí está todo el tráfico estacionado. No hay pasada en la carretera, sea 5 a la altura de la comunidad de Montesillos. Aquí está la gente apostada. Lo que ellos están exigiendo es que se les traiga alimento. Ellos han cumplido con la cuarentena, han atravesado lo que es monte, hierro. No hay pasada para ningún vehículo. El tráfico pues llega hasta la comunidad de La Guama y hasta la comunidad de Las Flores. Se están exigiendo. Lo único que ellos exigen es que les traigan alimento. Esta gente pues dice que ha cumplido la cuarentena. Lamentamos la situación que está pasando en Honduras. Ojalá que todo esto se resuelva pronto. Oramos al Dios Todopoderoso para que este virus maligno desaparezca de Honduras y esta gente noble vuelva a sus labores cotidianas y se les conceda las peticiones de su corazón. Con la cámara de Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital. Muchas gracias a Pablo Chavarría.